Para que sigan bailando el tema más popular del 81 ¡Ay! ¡Carmen Sucha! Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Si Carmencita fuera mía, en la tierra un hombre feliz sería Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Si Carmencita me quisiera, yo por ella toda mi vida diera A ver cómo agradece la barra del cubano, lo que están viviendo ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ahora que canten ellos Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Si Carmencita fuera mía, en la tierra un hombre feliz sería Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba Si Carmencita fuera mía, en la tierra un hombre feliz sería ¡Ahora qué bonito! ¡Bueno! ¡Ven a pampinchar! ¡Oye, Carmencita! ¡Qué tabla de mediodá! ¡Qué tabla de mediodá! ¡Qué tabla de mediodá! ¡Esto está tupido! ¡La valla! ¡Tengo todo tupido! ¡Tengo todo tupido! ¡Bueno, que canten otra vez! Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba. ¡Ay Dios María! ¡Qué lindo! Si Carmencita me adorara, en febrero con ella yo me casaba. ¡Qué te lo mío! ¡Ole Carmencita! ¡Pero ya se fue!